Son más de siete años de la muerte del ex comandante de la FAE, Jorge Gabela, y su viuda sigue golpeando puertas de las instituciones del Estado en busca de información. Levantada por un perito argentino que asegura que no se trató de un móvil por delincuencia común. Este viernes fue recibida por el fiscal general encargado. Es la primera vez que veo a un fiscal general comprometido con justicia y verdad. Se va a verificar la existencia de ese informe aquí, porque en nuestras insistencias, en los dos fiscales anteriores, nunca tuvimos respuestas al respecto. La documentación del perito fue entregada al expresidente Correa, al entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, a la Fiscalía General, a la Contraloría, pues se vinculaba al caso la compra de los helicópteros Trupp, y en ninguna parte consta el informe completo del perito argentino. Ya olvídese de los delitos comunes que pretendieron insinuar. Tienen que aparecer los documentos. Y si no están en la presidencia, en la Contraloría, en la Fiscalía General, o en la Procuraduría, ¿de qué estamos hablando? La actual ministra de Justicia, que tuvo que entregar un informe por exigencia de un juez la semana pasada, hoy confirmó que se trata del mismo informe que entregó Ledy Zúñiga, sin firma del perito y, por tanto, sin la conclusión que busca la viuda de Gabela para encauzar la muerte de su esposo como un asesinato. ¿Usted sabe si es el mismo que antes o es alguno? De lo que he escuchado dicen que es el mismo. Bueno, tiene que coincidir con lo que está en el archivo. Nadie puede haberse inventado un informe. La familia Gabela pide que el caso sea analizado por la Comisión de la Verdad. Es un tema realmente de lesa humanidad. Le hemos solicitado, en segundo lugar, que sea tratado por la Comisión de la Verdad. Y en ese sentido tenemos en cuenta de que eso va a suceder. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas.